Iniciamos la presente edición informativa con el Ministerio de Medio Ambiente que dispuso redoblar la vigilancia y la seguridad de la zona de las dunas, en Baní, donde desplegó un amplio equipo de efectivos militares del Servicio Nacional de Protección Ambiental, SEMPA, para impedir que desaprensivos vuelvan a ocupar los terrenos y convertirlos en solares y parcelas en la zona de amortiguamiento del área protegida. Por disposición del Ministro Ángel Esteves, el Escuadrón del SEMPA tiene instrucciones precisas de resguardar el Parque Nacional Las Dunas y sus entornos, los cuales se empoderaron de inmediato eliminando alambradas y empalizadas que delimitaban solares ocupados ilegalmente. Las instrucciones son intensificar los operativos, vigilar, proteger más la zona, y el Ministro del Medio Ambiente está haciendo prácticamente duplicando la seguridad en la inspección en esta zona de las dunas, que parece ser que ha habido alguna amenaza en algún tiempo. El Ministro, repito, está muy preocupado, está decidido a aumentar la capacidad de vigilancia, está decidido a aumentar la capacidad de respuesta y organizar el entorno. Las dunas es un gran activo natural de nuestro país y como tal queremos preservarlo. Se recuerda que el Obispo de Baní, Víctor Masalles, dio la voz de alerta de que en la zona se estaban realizando talas de árboles, lo que fue comprobado por las autoridades.